¡Adiós! ¡Esa es! Nena va suspendiendo velitas abusando de devoción que tengo y me estoy dejando noche y día implorando por mi alma vacía Santo, santo, concede mi anhelo ilumínale que yo los quiero y ya tiene una historia en mi vida cual es tarde sin toque de llama me parece tenerla otra vez con su imagen asombra mi alma me atardece el tiempo a la calma el delirio en mi parecer la verdad es que me hace tanta falta y un cuidado como el volverla a ver si no la vuelvo a ver y sentirse ha olvidado quedará grabado por eterna memoria destinado que su amor y el mío fue lo más lindo de nuestra historia destinado que su amor y el mío fue lo más lindo de nuestra historia que su amor y el mío que su amor y el mío fue lo más lindo de nosotros y a la calma la violenta para que su amor te dem lies y yo la doy un adelante pero yo ya tiene una duda y yo ya no le demn tico de sino voy a meter de lo más lindo de nuestra historia « Pues mi madre en la sombra mi alma, me acaricia y me roba la calma que glirio en mi país. La verdad es que me hace tanta falta, estoy loco por volverla a ver. Si no la vuelvo a ver y de mí se ha olvidado, quedará grabado pa' eterna memoria. Destinado que es su amor y el mío, vuelo más lindo de nuestra historia. Destinado que es su amor y el mío, vuelo más lindo de nuestra historia.